Ay, Joel González, por favor, como él va a ser el padrino de mi nieta, tiene que ser gente como uno, gente de nivel, va a ser el acontecimiento del año, vamos a salir en todas las primeras planas de periódicos y revistas. Señora Isabela, Margarita Prado de Tudela, ella tiene que ser la madrina, y el padrino... Margarita hace 10 años que vive en Berlín, Isabela. Y está casada con un millonario, ella va a tener muchas ganas de venir al bautizo, sobre todo cuando se entere que va a ser en la Catedral de Lima y que Juan Diego Flores le va a cantar a mi nieta. Nicolás. Mamá, 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 gracias por las sugerencias, señor Juan Diego, pero en realidad, Grace y yo preferimos que todo sea mucho más. Susu, la madrina, y yo, el padrino, no se hable más. Tomar esa propuesta como una broma. Nicolás, me harías muy feliz si me dejaras ser el padrino de tu hija. No, gordito, eso es de mal gusto. ¿Cómo los abuelos van a ser padrinos de los nietos? Pero si dejamos que la cule... Ay, perdón, que Grace decida quién va a ser el padrino, va a escoger... ¡A Juan González! ¡Ah, no, no! ¡A Juan González! ¿Terminaron? Grace, por favor, no lo hagas. Es exactamente lo que pienso hacer. Joel González va a ser el padrino de mi hija. ¿Qué? Te dije que no se los dijeras. Mother, dime que no escuché bien. Escuchaste perfectamente, Isabela. Mi hija no va a tener como padrino a Joel González. Papá, todavía estamos barajando algunas opciones. Ella quiere que sea Joel. Ya lo decidimos, Nicolás. Baby, me da. Tranquilo. ¿Me perdí de algo? Grace quiere que Joel sea el padrino de su hija. Excelente elección, señora Grace. Joel va a ser un gran padrino para la vida. Nadie pidió tu opinión, Monserrat. Nicolás, tú no puedes permitir semejante barrabasada. Pero por supuesto que no puedes permitir eso. Susú y yo seremos padrino de ese angelito. Margarita Prado, Tudela y su marido serán los padrinos. No, Isabela. Tú y yo seremos los padrinos y no se hable más. Lo siento, señor Miguel Ignacio, pero mi hermano va a ser el padrino. ¿Y la monga va a ser la madrina? ¿Yo? Toda tu familia molestándome día y noche para que Joel no sea el padrino de la bebé. Grace, Grace. Un padrino es como un segundo padre, por favor. ¿Realmente tú crees que Joel la puede criar a ella? ¿Y Fernanda? ¿Te parece lo suficientemente madura? Ven. Pasa. Sí o no. Chicos. Hola. Hola, amor. Hola. 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 Reina. Solo vengo a decirles que acepto ser la madrina de Nelly Francesco. Ay, qué felicidad. Ay, mi amor. ¿Qué escuchaste, Nelly Francesca? Ay, qué sobrinito. Les prometo que voy a ser la mejor madrina del mundo. Ay, mira la mancheca. Ya. Ay, pasa con papá. Pasa con papá. Gracias, monga. Gracias, tía monga. Gracias. Me voy. Chao. 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 Ay, ya ven el libro checa. La monga, tu tía, va a ser tu madrina. Y Joel, tu padrino. Bueno, eso todavía no lo hemos definido cien por ciento. ¿Qué? A ver. ¿Ya viste? Hijita. Esto quiere decir a Joel, ¿no? Tu madrina va a ser la monga y tu padrino va a ser Joel. Cerrado el tema. Perfecto. Dame, por favor, por favor. Un increíble niño con cara de pesea, padrino de mi nieta. Y lo peor de todo es que Nicolás apoya a la culebrita. ¿Dónde está toda la educación que le dimos? ¿Por qué? ¿Por qué se casó con una González? ¿Qué hicimos mal? Nicolás ha recibido una educación privilegiada, Isabela. Pronto se dará cuenta en que las condiciones que le impone Grace González no son las adecuadas. Tienes razón, gordito. En cualquier momento se aburre de esa chiquita. Ay, 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 qué riquita. ¿Qué pasa? Hola. ¿Puedo pasar a ver a mi hijadita? Por supuesto. Ay, mi reina. ¿Cómo come? Se parece a ti un montón. Nicolás dice que se parece a Joel. Ah, hablando de Joel, Grace, justo venía a hablarte de él. Ay, ¿ahora qué pasó? Anoche, después de la parrillada, Joel y yo nos besamos. ¿Qué? Estaba un poquito picada, me dejé llevar y ¡zas! Pasó. ¿Solo se besaron? Sí, sí, solo nos besamos. Bueno. Eso quiere decir que todavía sientes algo por él. No, Grace, mira, ese beso fue un error. Yo considero a Joel solo como una mixer. Nada más. Ay, no debí ir a esa parrillada. Imagina que ahí mismo le aclaraste la situación. Ahí va el segundo error de la noche. No le dije nada. Ahora tu hermano debe estar pensando que yo quiero ser algo más que su mixer. Fernanda, ustedes son perfectos para meterse en líos. Ay, ¿ahora qué hago, Grace? Joel no va a ser el padrino de mi nieta, Grace. Mamá. ¿Otra vez con eso? Y tú, Fernandita, no vas a ser la madrina de mi nieta. Hemos hecho una lista de posibles padrinos para mi nieta y todos son gente de muy buen nivel. Que no fui lo suficientemente clara con usted. Nicolás y yo ya decidimos quiénes van a ser los padrinos. Y ni usted, ni nadie nos hará cambiar de opinión. Eso está por verse. ¿Por qué tu mamá será así? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!